Sonríes tú, sonrío yo, sonreímos todos porque arranca una nueva hermosa historia por contar. Tienen los equipos un partido más, una historia más hermosa para disfrutar la jornada número uno del torneo Clausura 2024 de Tricolor. En Venezuela allí lo vemos, a Daniel Saso cumpliendo sanción allí desde la grada estará el director que reine también en los 90 minutos y que sea un lindo espectáculo. Conocemos el once del Tricolor, el once de UCB. Con Miguel Silva en el arco, Pablo Bonilla como lateral derecho, por la izquierda el estreno de Joan Cumana. Y Metropolitanos por ese título, vamos a escuchar el sorteo. Como un torbellino, llega el once de Angostura. Esto es una novedad, Víctor López en el arco, Moisés Galo está en el banco, decisión técnica nos dijeron, Silgado, Matos, Montañez. Maravilloso técnico de producción, inicia una nueva obra de arte de los artistas. Amarillo, azul y rojo, UCB, de blanco, elegancia, Angostura, la jornada uno papá, mucho por contar. La pierna, la defensa de UCB, el manejo de Alde Contreras, a ver si hace la personal, le va a pegar de derecha, deja rebote, Silva, ojo. Terminó llegando en dos tiempos, la primera, el primer remate al arco de Angostura. Ahí fue muy importante el toque quirúrgico que le da David Moreno para habilitar a Contreras. Y no, bueno, sale, por decisión técnica, baje la titularidad. Y quedó para Charly Sordis, pasó la baltigre, la derecha, terminó allí engañándole el pique del balón. Tocaro al equipo de Bolívar. Al centro de Zurda, pasado, quedó para Tomás Zamora, a ver si no la deja salir nuevamente. Primero, Kelele ahora con Carrillo, Carrillo adelanta metros para ir ahora con Kumana. Buscan a Charly, el centro con peligro, quedó el balón, rifado, hurtado. Llegaba, hurtado. Segundo impacto, pasó de todo, la vemos Alfredo. Se cuenta y no se cree, una jugada muy clara de gol. No retiene bien la pelota el portero Víctor López. Intenta ahí, como un mate de voleibol, tratando de atajarla, pero después hurtado. En esa disputa por la pelota, termina más bien. Con la marca iba Charly Sordis, quedó camino para John James. Contreras, el 1-2, Contreras termina ganando a Aldri. Le puede pegar de derecha, cerca, 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 cerca. Tuvo una clara para Angostura. Y se echaba el equipo al hombro, Aldri Contreras es el que lleva. Los peligros se paseó como quiso en el sector derecho del área grande que defiende Silva. No le salió la comba, de hecho, bueno, le salió un efecto extraño, pero... La zurda de Moreno, jugando al sector derecho, va al centro de Zamora, que caía con peligro. ¡Ojo! Sorprendiendo al visitante. Y es la primera vez que vea una segunda pelota Miguel Silva en este partido. Ahí está muy atento. Rony Massa para el posterior. De Monagas ante Metropolitanos, remontando. Y este por ahora, 0-0, lo finaliza José Uzcategui, sin goles. Un leche, está desatado, Aldri Contreras. Arranca el complemento. La narración del señor Jesús Rodríguez, con su pasión, con su alegría para este complemento. Los comentarios. Y ahí, ganando antes de la repetición, el existente anterior, Murillo ganando el duelo cuerpo a cuerpo. La filtra muy bien para buscar a Charly Ortiz. En la dinámica de la jugada, la deja pasar, pero hurtado, no termina. Aldri maneja, se suma también David Moreno. Lo hace por el sector derecho, Lobera. Por el centro de Lobera, la dejó pasar Moreno para que quede silcado el derechazo. ¡Ojo! Vamos a verla. Meligrosa la última de Angostura. Y ahí, deja Moreno muy inteligentemente circular la pelota, porque seguramente iba a parecer un rematador en el filo del área. Y precisamente fue Silgar. Va a echar mano de potencia, Murillo. Lo sirve perfecto para Charly Golaza. ¡Gol! 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 ¡Gol de UCB! Primer partido, primer rugir del Tigre con la banda de capitán, porque aparece cuando tiene que aparecer el pase de Jaber Murillo. O mejor dicho, el ingreso de Jaber Murillo como una pesadilla para servir siempre Charly. Coloca el primero, UCB 1, Angostura 0. Murillo en ese. Factor diferencial que necesitaba UCB. Y nada milimétrica otorga el correo, pero evita la jugada de gol. Bien, Miguel Silva leyó anticipado el centro de Contreras. El cabezazo defensivo para que corran en el sector derecho Jesús Armando Vargas. Quedó para Pipa, a ver si se emociona. ¡Va a pegar Velasco! Entrado allí a la posición. Como el líder de la tabla acumulada, sacando distancia además a su máximo perseguidor. Y ahí... ...contrar los tres primeros puntos de clausura. Pero sigue Angostura. El centro, ojalá Barrida va a quedar para el derechazo. Pasó de todo, no tuvo camino de arco. La chica, la oportunidad de ganar un punto era esta, Alfredo. Si querían sacar la chamba era esta. No pudo UCB en esta volea. Se le fue alta del arco de Miguel Silva. Bueno, dos remates fallidos en menos de cinco. Indica el principal José Euskotegui. La victoria de UCB en ese caminar pletórico del 2024 de la apertura.